Este anciano fue culpado de asesinato, sin embargo el hombre no recuerda nada de la noche del incidente, lo que pasa es que recientemente su esposa falleció y le ha estado pasando bastante mal, sin embargo para que no vaya a prisión, su hijo, un excelente abogado hará de todo para defenderlo aunque no se lleva bien con él, lo que no se espera es que su padre guarde varios secretos. ¿Cómo terminará esta historia? Verán, Hank Palmer era un excelente abogado, el único problema es que era conocido por siempre representar a personas culpables, claro y no le importaba salvarlos, siempre y cuando pudieran pagarle un buen dinero. Cierto día ha representado a otro cliente culpable cuando recibió un mensaje, al escucharlo de inmediato pidió prórroga del juicio, su oponente se negó, seguro era una de las mentiras que siempre usaba, sin embargo nuestro amigo le dijo la razón, su madre había fallecido. Una vez en casa Hank explicó lo ocurrido a su hija Laurine, la niña quería acompañarlo, pero él respondió que era mejor que no fuera y el abuelo era una persona antipática, minutos después Lisa su esposa le dio sus condolencias, sin embargo nuestro amigo molesto respondió que se quedaría con la custodia de Laurine, así es, se estaban divorciando, la chica comenzó a decirle que no sabía nada de su hija, la niña no tenía la culpa que él llegara tarde todos los días y tampoco era culpable de que ella estuviera triste, es verdad respondió Hank, la culpa es solo tuya por acostarte con tu amigo de la universidad, con esto podemos notar que Hank tenía dinero pero realmente no llevaba una vida feliz, tras eso nuestro amigo tomó un vuelo a Indiana donde comenzó a recordar la vez que había volcado su auto, algo que le atormentaba, pero ya sabremos por qué, con el transcurso de las horas finalmente llegó a ver a su madre, aquí le fue inevitable llorar, algo que su hermano Dale filmó, verán, Dale tenía discapacidad intelectual y tomar video era algo que le gustaba bastante, Hank sin dudar abrazo a Dale, él era quien había encontrado a su mamá en el jardín, tras unos segundos llegó Glenn, el hermano mayor, quien preguntó por su familia, sin embargo Hank no le contó nada del divorcio, posteriormente nuestro amigo visitó la corte para ver a su padre, el juez Joseph Palmer, un hombre muy justo en su trabajo, por ejemplo ese día revisaba el caso de una mujer embarazada que solicitaba manutención para su bebé y su ex novio decía que no tenía dinero, al oír esto el juez dijo al hombre que le pareciera un tanto extraño que no tuviera dinero, después de todo sabía que había comprado una nueva camioneta, por tanto si no tenía dinero ordenaba venderla para dar la manutención, en ese momento Hank se percató de algo, su padre no recordaba el nombre de Gus, el oficial que siempre lo acompañaba, dejando de lado eso Hank no se acercó a su padre sino hasta llegar al funeral, donde el hombre solo le estrechó la mano, un claro ejemplo de que no tenían una buena relación, horas después en casa Joseph solo dijo a Hank estacionar a su auto de reversa, mientras que Dale dijo que no quería ver más cámaras, al marcharse el anciano Hank dijo que era increíble, su padre solo le había dado la mano mientras que a otros los había abrazado, el día siguiente Hank asistió molesto a un restaurante llamado el venado volador, se encontraba así porque no le habían avisado que irían a desayunar, los chicos justo se iban, aunque no todo era malo, allá estaba Sam, una antigua novia de Hank, nuestro amigo se sorprendió que después de tantos años siguiera trabajando ahí, aunque lo que más llamaba su atención era lo increíble que se veía, horas más tarde terminó el entierro, donde Hank vio a su padre prometer a su madre que la visitaría todos los días, al caer la noche nuestro amigo comentó a los chicos que como él volvería a casa ellos debían vigilar a su padre, al parecer estaba viviendo, lo decía porque había olvidado el nombre de Gus en la corte, Len no le creyó, aunque la charla fue interrumpida por Joseph, quien dijo que saldría al supermercado, para despedir a Hank los chicos decidieron ir a un bar, donde los tres comentaron lo duro que había sido su padre con ellos, él también comentó que últimamente su padre jugaba ajedrez, aunque Hank tenía su atención en otra cosa, la linda trabajadora del bar, en ese momento un sujeto comenzó a molestar a nuestros amigos diciendo que su padre era basura, Hank entendió lo que sucedía, el juez los había castigado y estaban en libertad condicional, por eso los tranquilizó diciendo que si hacían algo, él haría que los encerraran, los sujetos terminaron marchándose, además la seguridad de Tony Stark impresionó tanto a la trabajadora que lo premió con un par de besos, claro que si, al volver a casa Len chocó la cochera, razón por la que al día siguiente Hank la revisó, notando que el auto de su padre tenía un gran golpe, los chicos comenzaron a revisarlo, pero al verlos Joseph se puso como loco, quería saber quien había dañado su auto, Hank le dijo que su esposa había muerto, era obvio que había oído por eso y chocado el auto, no debía fingir, eran cosas que pasaban, si respondió Joseph, esas cosas pasan, como tu divorcio, tu madre me lo dijo todo, le hizo jugar pepinillo con alguien más, esto molestó demasiado a Henry, quien dijo que no volvería y sin más se fue al aeropuerto, aquí recordó buenas épocas con Joseph, aunque en eso Glenn le llamó, el sheriff había encontrado un cuerpo, creían que el culpable era su padre, a pesar de haber dicho que no volvería nuestro amigo lo hizo, eso nos muestra que a pesar de no tener una buena relación, si quería a su padre, en la comisaría nuestro amigo notó que los policías ya lo interrogaban de manera ilegal, fue por eso que se lo llevó, sin embargo los oficiales dijeron que harían pruebas a su auto, de vuelta a casa Hank preguntó que había sucedido, pero su padre dijo que no recordaba, Hank preguntó si había vuelto a beber, porque había visto su armario lleno de botellas, Joseph respondió que se estaba recuperando, lo tenía porque le recordaban que tenía control, Hank no le creyó, lo que molestó al anciano, horas después llegaron más noticias malas, habían encontrado sangre de la víctima en el auto de Joseph y pensaban que había sido intencional, Hank estaba tranquilo, pero al escuchar que la víctima era Mark Blackwell entendió que podría ser verdad, esa tarde su padre fue fichado, aunque estaría en libertad hasta el juicio, al salir de la comisaría la madre de Mark comenzó a gritar como loca, prometía que los haría pagar, Len y Dale no entendían por qué se había puesto así, pero Hank sí lo sabía, verán, cuando Mark tenía 19 había disparado a la casa de su novia, evidentemente terminó en la corte, donde al verlo llorar y decir que estaba borracho y no lo volvería a ser, Joseph pensó que solo eran locuras de adolescentes, fue por eso que solo le dio un mes de prisión, sin embargo Joseph jamás olvidaría el día que salió, aquel día esperaba junto con Len a los reclutadores para que vieran el gran lanzamiento de su hijo, sin embargo el día se tornó feo al escuchar que en cuanto salió, Mark acabó con su exnovia, por eso Joseph lo volvió a condenar, solo que esta vez a 20 años de prisión y el sujeto acababa de salir, aquí el anciano pidió parar el auto, Hank dijo que no se fuera, necesitaban armar una defensa, no respondió, diré que fue un accidente, en mi caso lo llevará un abogado local, una vez en casa Hank notó que Dale veía viejas cintas familiares, sin duda una época donde todo era más fácil y feliz, al día siguiente Ironman y su padre visitaron a CP, un vendedor de antigüedades que en su tiempo libre era abogado, Hank rápidamente notó que CP no era muy bueno, de hecho al llegar el juicio preliminar, vomitó de los nervios, claro que sí, dejando de lado eso Hank notó que el abogado acusante era alguien de prestigio, quien consiguió un testigo que había visto a Joseph junto a Mark en el supermercado, Hank le pasó una nota a CP, pero esto hizo que lo echaran, tras varias horas el juez finalmente tomó una decisión, había suficiente evidencia para llevar a cabo un juicio por homicidio, al día siguiente Joseph dijo a Hank que CP había renunciado, sentía que no tenía la experiencia suficiente, aún así estaba dispuesto a asistir a otro abogado, Hank entonces preguntó a su padre que hacía en la calle Shelby, no tenía sentido que estuviera ahí, el anciano respondió que la otra ruta estaba inundada, lo demás no lo recordaba, al oír esto Hank hizo una nota, si quería sus servicios debía firmarla, y que creen, el anciano accedió, poco más tarde Hank preguntó a Dale con quien jugaba ajedrez su padre, porque sabía que odiaba los juegos de mesa, Dale respondió que con el Dr. Morris, incluso tenía un video, y la cinta se miraba a los hombres jugando en la casa del lago, aunque había algo más, Joseph con una especie de tratamiento, al día siguiente Hank y su padre visitaron el lugar del incidente, Joseph seguía sin recordar, fue por esto que nuestro amigo le hizo una pregunta, no viviste verdad papá, acaso estás enfermo, el sujeto explicó que sí, cáncer de colon, aunque ahora estaba en remisión, solo le faltaban unas cuantas por precaución, Hank dijo que entonces usarían eso, capacidad disminuida por la quimio, había sido un accidente, por algo así jamás lo condenarían, Joseph se negó rotundamente, había juzgado cientos de juicios el último año, si decía eso pondrían en duda sus decisiones, y no permitiría que las sentencias fueran cambiadas, prefería morir en prisión que ser recordado como un enfermo, Hank dijo que era ridículo, a nadie le importaba su legado, a mí sí, respondió Joseph, esto aunque no lo crean es muy importante para muchas personas, el cómo serán recordados cuando mueran y si serán parte de la historia, si dejarán huella, días después limpiando su antigua habitación Hank encontró una vieja playera, fue por esto que decidió salir a pasear en bicicleta, aquí se sentía libre, razón por la que alzó los brazos, aunque de pronto, afortunadamente Sam le dio un aventón, donde le presentó a Carla, su hija, así es, la chica del bar, nervioso Hank preguntó si estaba casada, las chicas explicaron que no, Carla era producto de una borrachera en 1990 durante uno de sus viajes, por cierto, Carla no dejaba de mirar a Hank con un cabello en su boca, lo que lo ponía muy incómodo, claro que sí, días después llegó el juicio, donde CP volvió a vomitar, dentro de la corte Hank dijo que no se preocupara, tenía un plan, convencer a los miembros más chiflados del jurado, es decir, gente que creía era en pie grande, fue por eso quien preguntó quién tenía calcomanías en su auto, la mayoría tenía, así que preguntó qué decían, la de esta mujer decía tolerancia con imágenes religiosas, así que no era candidata, mientras que la de este sujeto decía inspector de mujeres, lo que lo hizo apto, otros también fueron aptos, aunque sin duda la frase más graciosa era la siguiente, esposa y perro desaparecidos, se ofrece recompensa por el perro, días después y a pesar de lo que le había dicho, Hank permitió que su hija lo visitara para conocer al abuelo, antes de presentarlos le dijo a la niña que el abuelo era como una momia gruñona, aún así no era una mala persona, la niña no sabía qué esperarse, sin embargo el abuelo la trató estupendamente, aquí vemos que el abuelo no era un amargado, simplemente tenía sus diferencias con Hank, pero más adelante veremos por qué, al caer la noche Laurín dijo que el abuelo era genial, aunque se preguntaba de quién eran tantos trofeos de béisbol, Hank explicó que eran de Glenn, solía ser un gran lanzador, sin embargo tras un accidente que tuvieron ambos se dañó su mano, aunque prefería evitar el tema, era algo delicado, al día siguiente Hank repasó el caso con su padre, pero el anciano no se lo tomaba en serio, por eso le dijo que si no se concentraba, cuando muriera no se cumpliría su sueño de bandera media asta, el sujeto no es ocaso, así que Hank prefirió reunirse con Sam, a pesar de ella no ser tan joven Hank subió a la ventana del venado volador, planeaba abrirla, aunque de pronto, una vez dentro Sam le contó una historia, años atrás iba con su hija en carretera, fue entonces que vio un gigantesco venado corriendo hacia ella, sin embargo de un momento a otro saltó, al final no les pasó nada, pero si el venado hubiera saltado solo un segundo después, no estaría ahí para contarlo, eso le hizo pensar que tenía que ser la protagonista de su vida, por eso tomó dinero que tenía ahorrado, su abuelo le prestó un poco más e hizo una oferta al dueño del restaurante que no pudo rechazar, así es, ahora el restaurante era suyo, Hank preguntó que entonces por qué habían entrado por la ventana, a lo que la chica respondió que solo quería verlo como en los viejos tiempos, tras esto comenzaron a besarse, pero Hank se detuvo, debía saber que no se quedaría en el pueblo, la chica dijo que no era tonta, claro que lo sabía, sin embargo había arruinado el momento, al día siguiente el Dr. Morris explicó que un efecto secundario de la quimio eran pérdidas de memoria y así seguiría mientras estuviera en tratamiento, esto sorprendió a Hank, pensaba que su padre estaba en remisión, no respondió el sujeto, lo detectamos muy tarde, le queda muy poco tiempo, esa tarde Hank escuchó un ruido, por lo que de inmediato fue a revisar, era su padre vomitando, el anciano con gran terquedad le pidió alejarse, pero como buen hijo Hank no se fue, en cambio lo ayudó a bañarse, Lauren preguntó que ocurría, así que los chicos dijeron que estaban arreglando el lavamanos, la chica aún así quería entrar, pero como no la dejaron, horas después nuestro amigo la compensó con helado y dejándola conducir el auto, aquí la chica confesó que sabía que se divorciaba de su madre, de seguro pronto le preguntarían con quien quería vivir y él se casaría con una chica más joven, lo sabía porque eso había pasado con los padres de una de sus amigas, no pensó que le pasaría a ella, yo tampoco lo pensé, respondió Hank, al día siguiente nuestro amigo llevó a su hijo al aeropuerto, donde al despedirse notó que se mordía el cabello justo como Carla, claro quería pensar que era coincidencia, pero aún así miró a su viejo anuario, el baile de graduación había sido en abril del 89, eso quería decir que quizá Carla era su hija, al día siguiente llevó otra audiencia, donde esta vez incluso Hank vomitó, a pesar de eso empezó muy bien, sacando en evidencia que Mark iba medio ebrio, lo que significaba que podía haberse atravesado el auto de su padre, también preguntó a la madre de Mark si alguna vez visitó a su hijo en prisión, la mujer dijo que muchísimas veces, pero sacando el registro demostró que solo dos veces en 20 años, eso mostraba que el juicio no le estaba haciendo por amor a su hijo, sino para ver que sacaba de provecho, por último preguntó a un policía cómo se sentía el atropellar a una tortuga, el oficial dijo que era un golpe fuerte, y dígame oficial, alguien se detiene, no respondió el hombre, entonces no creo que mi padre pudo atropellar a Mark y pensar que era una tortuga, puede ser, respondió el sujeto, con esto poco a poco Hank se ganaba al jurado y al caer la noche nuestro amigo escuchó que su padre estaba alterado, lloraba por su esposa, Hank sin dudar lo tranquilizó y para cambiar el tema le preguntó quién era el mejor abogado que había conocido, el suyo era Robert Grant, su padre respondió que el señor Chao, un abogado al que al tribunal le asignó defender a un asesino, Chao claro lo hizo y perdió, sin embargo aún tras terminar el juicio la gente lo trataba mal por haber defendido a un criminal, Chao podía haber rechazado el caso desde el inicio, pero no lo hizo porque era alguien decente que creía que todos merecían una defensa, sin duda para él el mejor abogado, al día siguiente dígame el abogado acusante le mostró un video a Hank, en este se veía como su padre se iba en cierta dirección, sin embargo rápidamente cambiaba la dirección donde iba Mark, eso quería decir que mentía, no había visto la ruta inundada, sino que había cambiado su ruta por decisión, tras esto dígame habló a solas con Hank, quizá no lo recordaba pero ya se conocían, verán, lo que pasaba es que en el pasado dígame había perdido un caso contra Hank, en aquella ocasión nuestro amigo salvó un millonario que había acabado con alguien, como sea dígame dijo que no lo había seguido para vengarse por haberle ganado, sino para demostrar que ni la gente rica como ellos estaba por encima de la ley, días después llegó una fuerte tormenta, para refugiarse los chicos bajaron al sótano, donde Dale mostró antiguos videos, entre ellos una navidad y un campeonato de béisbol de Glenn, ver esto puso feliz a todos, sin embargo al salir imágenes del accidente de auto, Joseph tiró el proyector y se puso como loco, al verlo Hank le dijo a su padre que estaba harto, incluso le había mentido sobre el incidente, el sujeto casi golpea a Hank, pero al ser detenido por los chicos subió a la casa, Hank a pesar del fuerte viento lo siguió, el viento en esta escena es por una razón, es un momento de caos padre e hijo, nuestro amigo comenzó a reclamarle, pero no por el incidente, sino porque lo había sacado de los chicos exploradores, Joseph respondió que lo había hecho porque había explotado el buzón de los vecinos, y por qué no fuiste a mi graduación, me preguntas por qué, porque fuiste a prisión, no te iba a premiar por eso, déjame decirte algo, te vestí, te alimenté, pagué tu escuela y ni siquiera pudiste venir a ver a tu madre, no vine porque no te quería ver a ti, respondió Hank, cuando las personas cumplían sus sentencias y hacían algo con sus vidas los felicitabas, los invitabas al juzgado para recibir un aplauso, estabas orgulloso de ellos, orgulloso de extraños, eso querías respondió Joseph, una palmadita en la espalda, quizá te lo hubiera dado pero nunca volviste, y si fui duro contigo es porque era necesario, por eso ahora no eres un vagabundo, pero tú me enviaste a la correccional, respondió Hank, el fiscal recomendó servicio comunitario y tú me enviaste a prisión, no necesitaba eso, te necesitaba a ti, a mi padre, pero lo hice por tu bien, chocaste el auto con tu hermano bajo sustancias y le arruinaste la carrera de béisbol, ibas por el camino equivocado y yo hice lo correcto, la charla terminó ahí, pero por lo triste que estaba Hank visitó la tumba de su madre para llorar, Hank y su padre tenían rencores de años y es hasta que termina la charla cuando sacan todo que el tornado se va, tras esto Hank visitó a Sam, necesitaba saber quién era el padre de Carla, Sam admitió que no había ido a ningún viaje y era solo una mentira para seguir adelante, así como había mentido sobre que no le había dolido que se fuera del pueblo y nunca la volviera a llamar, Hank prefirió irse, no quería hablar de eso en ese momento, una vez en casa Hank y su padre hicieron las paces, donde el anciano mencionó que sentía haberse burlado de su matrimonio, no era fácil tener uno bueno, a él le había tocado suerte con su madre, Hank aquí preguntó si creía en Dios, a lo que el hombre respondió algo muy sincero, estaba muriendo, así que no le quedaba opción. Días después el juicio continuó, donde Dika mostró más videos del supermercado, esta vez cuando Max se acercaba a Joseph, al ver esto el anciano desmayó, había recordado algo, de inmediato fue trasladado al hospital, donde Glenn hizo prometer a Hank que no dejaría que enviaran a prisión a su padre, acababan de perder a su madre y no podía soportar otra cosa así, en ese momento Joseph solicitó hablar con Hank, no recordaba lo que había pasado, pero se conocía, estaba seguro que había atropellado al sujeto, Hank desesperado dijo que se olvidara de su legado, esa declaración era imposible de defender, debía decirlo de su enfermedad, me niego respondió el sujeto, nos vemos en la corte, al día siguiente llegó el turno de Joseph de declarar, fue así que Hank evidenció que de más de 13 mil juicios que había llevado, nunca había atropellado a nadie, aparte preguntó a su padre que había hecho el día del incidente, el sujeto respondió con la verdad, había enterrado a su esposa, se había sentido cansado, con esto Hank mostró que estaba cansado en una noche lluviosa, solo había sido un accidente, tras esto Dika preguntó al anciano si alguna vez le había deseado la muerte Mark, a lo que con total sinceridad respondió que si, esto lo hizo ver muy mal, así que Dika preguntó si entonces no había tomado la oportunidad para acabar al hombre que odiaba, no, respondió Joseph, Hank pensó que eso era todo, habían ganado, pero su padre continuó, no, esa no es mi declaración, lo que digo es que no lo recuerdo, evidentemente esto puso a Hank contra las cuerdas, básicamente su padre se estaba declarando culpable, por eso usó el último recurso, revelar la enfermedad de su viejo, esto nos muestra que el amor de Hank por su padre era más grande que sus deseos, lo que cualquier hijo haría, Joseph se molestó, pero al estar en el estrado tuvo que continuar, claro Hank siguió, su padre estaba mal, pero no quería revelarlo para no declarar nulo sus veredictos, Joseph negó que estuviera mal, así que nuestro amigo preguntó si Mark le había dicho algo en el supermercado, si, respondió Joseph, el sujeto dijo que orinaría a la tumba de mi esposa, tras esto Hank hizo otra pregunta, por qué la primera vez solo le hice un mes de prisión, esto quebró al anciano, quien respondió lo siguiente, fui bueno con él porque cuando lo miraba te veía a ti, rebelde, desobediente, solo quería ayudarlo como me gustaría que alguien ayudara a mi hijo si perdiera el rumbo, esto hizo llorar a Hank y para salvar a su padre hizo una última pregunta, dime papá, cómo se llama el oficial que siempre te acompaña, Joseph no quería verse débil, pero lo reveló, no lo recordaba, y era obvio que su mente no estaba bien, ese fue el fin del juicio, y esa tarde Sam visitó a nuestro amigo, él no era el padre de Carla, sino Glenn, cuando él se había marchado del pueblo se había acostado con Glenn para desquitarse, era todo, así es, Iron Man no había besado a su hija, sino a su sobrina, Hank estaba confundido, pero Sam le reveló algo, era la persona más egoísta que conocía, pero a la vez la más generosa, por eso nunca había dejado de amarlo, al oír esto nuestro amigo la besó, y al día siguiente llegó el veredicto, por el cargo de homicidio en primer grado era inocente, pero en cargo de homicidio culposo voluntario era culpable, por tanto fue condenado a 4 años de prisión estatal, Joseph se despidió de Glenn y Dale con un abrazo, mientras que Hank ni siquiera lo miró, por eso nuestro amigo solo volvió a su trabajo, afortunadamente 7 meses después su padre fue puesto en libertad condicional por buen comportamiento, fue entonces que Hank y su viejo fueron a pescar días después como cuando Hank era niño, aquí el anciano confesó algo, la vez que le había dicho que el mejor abogado era el señor Chao era mentira, quería decirle que el mejor abogado que había conocido era él y estaba orgulloso de ser su padre, esto hizo sonreír a Hank, quien comenzó a pescar, apostaba que podía capturar a uno grande, el problema es que Joseph no respondió, y al voltear notó que su padre había fallecido, Hank no pudo evitar llorar y más por el momento, había hecho las paces con alguien que amaba justo antes de decir adiós, y es que así es la vida, en ocasiones estamos molestos con personas que amamos y no decimos perdón a pesar de no tener la certeza si mañana tendremos la oportunidad, días después en el funeral se despidieron de él como siempre había querido, con una bandera media asta, esa tarde Sam invitó a Hank a una cita, Glenn abrazó a su hermano, y tras esto nuestro amigo visitó la corte para recordar a su padre, estaba feliz de haber hecho las paces con su padre el juez, quien sin duda lo había juzgado correctamente para convertirlo en quien ahora era, si quieres ver otro resumen de un juicio te recomiendo mi nombre es Sam y un don excepcional, también otra de padre e hijo, en busca de la felicidad, y otra con Sam, el de código fuente, gracias a todos por ver y gracias especiales a los miembros del canal que les me ayudan a seguir creando este tipo de videos, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.